En la sesión ordinaria del Congreso del Estado de este martes, la diputada Citlal y Calixto Jiménez presentó la iniciativa de Ley Malena para tipificar la violencia ácida. La presente iniciativa conocida como Ley Malena busca reconocer la violencia ácida como un tipo de violencia de género que requiere la atención del Estado. Se busca crear un nuevo tipo penal que reconozca la violencia ácida con la pena correspondiente a lesiones calificadas. A este tipo penal se contemplan distintas agravantes, incluida la motivada por razón de género, con penas que ascienden a los 21 años de prisión. En otros temas, la diputada Julieta Fernández Márquez propuso establecer el último día hábil de septiembre como fecha límite para que las administraciones municipales hagan llegar sus informes al Congreso del Estado. Rendir al pueblo en sesión solemne en la primera quincena del mes de septiembre el informe anual pormenorizado sobre el Estado que guarda la administración municipal, del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado, a más tardar el último día hábil del mismo mes. En el último año del mandato deberá rendirlo en sesión solemne a más tardar cinco días antes en que el ayuntamiento entrante rinda protesta, enviando copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado a más tardar el último día de su mandato. Este martes también se desarrolló la elección y toma de protesta de diputadas y diputados que integrarán la comisión permanente que fungirá en el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. ¡Gracias!